Copa América. Clarín desenmascaró a... ¡Clarín! Así es. En el partido inaugural de la Copa América entre Argentina y Bolivia, Clarín reveló que la organización Hinchadas Unidas Argentinas desplegó una bandera a favor de la candidatura de Denar Baez. La bandera se pudo ver en la transmisión del partido a cargo de la TV Pública y Telefe. Neymar, Lucas y los integrantes de las elecciones de Chile y Perú fueron los primeros en rubricar el compromiso con UNICEF, al que se sumarán el resto de las elecciones. Se viene el partido, se viene la Argentina con Bolivia, usted lo va a vivir por Telefe. Aquí estamos esperando, señores, para el equipo argentino. Esto dijo Clarín, bandera de Hinchadas Unidas Argentinas, Francisco Denar Baez, Mónica López. Con apoyo, la ONG que creó Marcelo Mayo estuvo anoche en La Plata y desafiante, bajó este telón del candidato opositor al gobernador Scioli en las próximas elecciones provinciales. ¡Je! Y es aquí donde sin querer Clarín desenmascaró a Clarín. Ahora reflejan cómo Hinchadas Unidas Argentinas mostró una bandera en apoyo a Denar Baez. Pero, ¿cómo puede ser? Si ellos y su hermanito Sonzón el año pasado en época mundialista decían que Hinchadas Unidas Argentinas era una organización ¡Ultra K! Clarín, año 2010. La ONG kirchnerista Hinchadas Unidas Argentinas. Grupo armado por el gobierno, Hinchadas Unidas Argentinas. TN.com, Hinchadas Unidas Argentinas. Una ONG vinculada al kirchnerismo. Perfil.com, 23 de junio de 2010. Los Barras K ya viven el mundial en Pretoria. Los Barra Bravas de Hinchadas Unidas Argentinas a la salida del colegio donde concentran. Barras K a Sudáfrica. Un grupo de Barra Bravas está viajando al mundial. Son en su mayoría de la organización Hinchadas Unidas Argentinas ligada a Néstor Kirchner. Olé, diario deportivo del Grupo Clarín. Año 2010. El primer grupo de Barras de la ONG kirchnerista Hinchadas Unidas Argentinas partió de Ezeiza. Estaría llegando este grupo de Barras ya grande y dentro de lo denominado Hinchadas Unidas Argentinas van a aterrizar en Johannesburgo. Pregunta final. ¿Por qué antes Clarín y Afines decían todo el tiempo la organización kirchnerista Hinchadas Unidas Argentinas y ahora que aparecen con una bandera apoyando a Denarvaez no dicen la organización denarvaista Hinchadas Unidas Argentinas? Clarín del año pasado. La ONG kirchnerista Hinchadas Unidas Argentinas. Barras K a Sudáfrica son en su mayoría de la organización Hinchadas Unidas Argentinas ligada a Néstor Kirchner. Hinchadas Unidas Argentinas. Una ONG vinculada al kirchnerismo. Clarín de ayer. Bandera de Hinchadas Unidas Argentinas. Francisco Denarvaez Mónica López. Con apoyo. La ONG que creó Marcelo Mayo La ONG que creó Marcelo Mayo estuvo anoche en La Plata.